Regreso a cantar tu anada, rezar al sol con la sangre Como cantaba la vida de la raíz de mi padre Como yo de vista nueva, la vida es una tonada No quiero cantar olvido sin recordar lo que amaba Porque son como dos muertes el olvido en la distancia De lejos me queda cerca al ver cantando a tonadas Una ronda de torcaza, me hace ronda la voz a usar Y soy niño de nuevo, magia en la tarde Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Cuando se enamorará, mi canto regrecerá No quiero cantar, mi canto regrecerá Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal El clima por fuera del sol de la sangre El paeso que va conmigo y es un hermoso habitante Una ronda de torcaza, me hace ronda la voz a usar Y soy niño de nuevo, magia en la tarde Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Cuando se enamorará y canto regrecerá Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal Pájaro y canta cuerda en el polvo de mal